Si no te hubiera a ti, yo no tuviera paz Porque la vida me ha dado todo y no me has hecho olvidar Cuando te tomo mi sangre y el bebé, y ya no te vas a estar Sin embargo ya no te aprecias como antes en mi ciudad Sin embargo ya no te aprecias como antes en mi ciudad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!